Y a mí la cabra que me mostró el body me dijo... Desde que Juliano Alesi saltó a la parrilla, no paran de salir juegos de GT3. Échale un ojo a este, tan comprendido que hasta tiene boxes. Así es ya, no te olvides de ir metiendo combustible y bate tu record.